El vuelo 209 de Lann, proveniente de Santiago, prepara su aterrizaje sobre el aeropuerto de Concepción. Por razones de seguridad, a partir de este momento... Al mismo tiempo, un avión que ayudaba a apagar un incendio forestal, solicita permiso para aproximarse a la pista. En la torre del aeropuerto, la controladora aérea combina ambos aterrizajes. Hoy, tiene más trabajo que de costumbre, ya que cubre el turno de un compañero. Ella ordena que el primero en aterrizar sea el avión de pasajeros. El piloto del fumigador debe esperar su turno, pero surge un problema. La controladora no les avisa que ambas aeronaves se acercan al mismo tiempo a la pista. Peor aún, descienden sin hacer contacto visual. Los aviones van en ruta de colisión. Ahora están a cerca de 800 metros de distancia y recién la controladora les advierte del peligro. Los pilotos se enfrentan en el aire y reaccionan. El LAN aborta su aterrizaje y sube a toda su potencia. Mientras que el pequeño fumigador desciende bruscamente. En una arriesgada acción, ambos pilotos evitan el accidente. Juan Millán vive cerca del aeropuerto y fue testigo de cómo ambos aviones estuvieron a metros de estrellarse en el aire. ¿Qué hubiese pasado si esos aviones chocan ahí? Te estoy contando el cuento. No, no lo hubiese contado. No, no creo. Porque estábamos al frente de los dos aviones. ¿Qué pasó de la rueda en Chile? Las casas nuestras son todas de madera. Yo creo que el avión chico que se cayó solamente, por lo menos, 30 casas, 20 casas la habría quemado, la habría... ¿Qué había pasado? El piloto del avión dromedario no respetó las instrucciones que se le dio... Las primeras versiones apuntaron como causante del incidente al piloto del avión más pequeño. Aproximando con el número 2, pero él no acató las instrucciones que está dando la Torre Control. La Dirección General de Aeronáutica Civil investigó el caso. En el caso, revisamos el informe y en sus conclusiones se establece que la gran responsable del incidente fue la controladora aérea. Le atribuyen no entregar a los pilotos la ubicación real de sus aeronaves y dar instrucciones inadecuadas. Asumen, sin embargo, que la carga de trabajo al cubrir a un compañero afectó su desempeño. El documento va más allá. Según declaran ambos pilotos, al momento del cruce no acataron las instrucciones de la controladora. ¡Mira izquierda ahora! ¡Mira izquierda ahora! ¡Mira izquierda ahora! De haberlo hecho, los aviones se habían acercado aún más y con insospechadas consecuencias. Durante los últimos años, los chilenos le perdimos el miedo a las alturas. Desde el 2011, el número de pasajeros transportados saltó desde los 12 a más de 17 millones. Hoy ya existen más de 500.000 operaciones aéreas en todo el país. Y en los últimos 25 años, la aviación comercial no ha sabido de accidentes. Y los encargados de organizar este enjambre de aviones en el aire son los controladores de tránsito aéreo, profesionales dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Cada punto en su pantalla representa por lo menos 200 pasajeros que esperan llegar sanos y salvos a su destino. Pero, ¿qué pasa cuando un controlador comete un error? ¿Qué ocurre cuando los puntos en su pantalla se acercan demasiado? En el 2001, una suma de problemas sobre la pista del aeropuerto de Milán terminaron en el peor desastre aéreo de la historia de Italia. Murieron 114 personas. Mientras que el 2006, en Brasil, un avión de la aerolínea Gol colisionó con otra aeronave en pleno vuelo y cayó sobre el Mato Grosso. La tragedia dejó un saldo de 154 víctimas fatales. En ambos casos, los controladores involucrados fueron condenados por la justicia de sus países. Jorge Caro es presidente del Colegio de Controladores Aéreos. En marzo habló con nosotros. Solo ese mes se registraron seis incidentes en el aeropuerto de Santiago. Según nos cuenta, todos atribuibles a la actuación de los controladores de tránsito aéreo. Un incidente es aquel evento donde no existieron víctimas fatales, pero que implicó un riesgo a la operación aérea. Yo creo que es una alerta. No sé, creo que es una alerta y hay que hacerse cargo de esa alerta. Es una luda amarilla. Eventos de esa característica, que realmente son incidentes, en un mes es complejo. Para Caro, estos errores se explican por un elemento clave. En Chile faltan controladores aéreos. Durante el último año se fueron ocho controladores, que en términos prácticos significan un 5% de nuestra dotación y no ingresó ningún nuevo controlador a nuestra profesión. Según datos de la DGAC, hoy existen 350 controladores trabajando. El problema es que se necesitan 422, déficit que no se ha resuelto en los últimos años. Esta planta, ¿cuánto ha crecido en los últimos 5 años? En los últimos 5 años hemos logrado aumentarlo solamente a 10 controladores. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. Tenemos un déficit de aproximadamente un 18% de controladores de tránsito. Por ahora, hoy en día mantenga la madera del 2-0. Hoy día tenemos controladores de más de 70 años y un tema no menor y muy importante es que alrededor de un 20% de ellos están sobre los 65 años. En Estados Unidos a los 55 años ya nadie más puede seguir controlando. ¿Qué consecuencias ha tenido la falta de controladores para la seguridad aérea chilena? Gracias a solicitudes de transparencia, conocimos las investigaciones y audios originales de los incidentes investigados por la DGAC. De 800 casos investigados entre 2011 y octubre del 2014, en 120 los aviones se acercaron más allá de lo permitido. ¿Un incidente en sí mismo es preocupante o es parte de la operación aérea normal? Para nosotros, todos los incidentes, que sea uno es preocupante. Porque un incidente significa que hay que determinar qué lo originó para poder adoptar las medidas correctivas que correspondan. Al revisar los casos, un elemento nos inquieta. La misma DGAC concluye que las condiciones de trabajo de los controladores pudieron contribuir en sus errores. 14 de marzo del 2011, son las 7.40 de la mañana y el avión LAN 405 inicia el rodaje hacia su pista. En minutos, partirá con destino a Buenos Aires. Siguiendo las instrucciones del controlador, el Boeing 767 avanza por el asfalto del Arturo Merino Benítez. Cuando la tripulación del LAN 405 ingresa a su pista, se enfrenta a algo inesperado. Un avión privado pasa más de 200 kilómetros por hora sobre sus cabezas. Solo 300 metros separaron al avión LAN 405 del avión más pequeño perteneciente a la empresa Aerocardal. El incidente fue calificado de alto riesgo para los pasajeros, los que nunca supieron lo que pasó. En la investigación de la DGAC, el controlador reconoce que al momento del incidente estaba de espalda la pista y por eso no se dio cuenta de lo que estaba pasando. En un comunicado, Aerocardal nos afirma que sus tripulaciones no cometieron error alguno y actuaron cumpliendo las reglas y normas vigentes. Ese es un hecho absolutamente aislado. Un piloto no se puede meter a una pista cuando la pista está ocupada por otro avión y obviamente el control de tránsito aéreo no puede permitir el ingreso de un avión habiendo otro en pista. Además, la supervisora que debía vigilar al controlador estaba en ese instante preocupada de otras labores. Si el número de controladores ya es insuficiente en el país, aún más el de supervisores. Bueno, la información es muy clara. Dada la estructura en que se encuentra el tránsito aéreo, en este momento solamente en el centro de control de área de Santiago y en la torre de control de Arturo Merino Benítez hay supervisores de control. ¿Hay supervisores en regiones o no hay supervisores? Hay supervisión. En regiones vigila la operación el personal que está más antiguo. Pero si hay tráfico, si el tráfico lo amerita, los dos están... Están trabajando. Están controlados. Están trabajando. O sea, a ellos dos nadie los supervisa. La jefatura debiera supervisarlo solamente. El hecho de que alguien no tenga una supervisión significa que la posibilidad de detener algún error de esa persona no existe. 2 de enero del 2014 y el vuelo 101 de Sky proveniente de Antofagasta pide autorización para iniciar el descenso sobre el aeropuerto de La Serena. ¿Cantillado de los Sky 101 atento para descenso? Aero Sky 101 descienda para 250. 250 cuando el informe es 01. Correcto. El profesional a cargo en el Centro de Control Aéreo de Santiago tiene varias preocupaciones más aparte del descenso del vuelo 101 de Sky. El control de tránsito aéreo es variable durante el día. Dependiendo de la hora, hay una mayor cantidad de tránsito. Sin duda, hay horas peak. Y en esa hora se divide el tránsito en muchas secciones distintas. Sectores de Control de Tránsito Aéreo le llamamos. Estos sectores, cuando empieza a disminuir la cantidad de tráfico, se refunden. Este es precisamente uno de esos casos. El controlador está a cargo de tres áreas de tráfico distintas. Además del Sky 101, debe coordinar otros vuelos que aparecen arriba y abajo de su pantalla. Situación que, según Jorge Caro, es una consecuencia más de la falta de personal. Sin duda, si tuviéramos una holgura con cantidad de profesionales, no se justificaría tratar de buscar economía en esta área. De pronto, las alertas se encienden en la cabina del Sky. Otra aeronave viene en sentido contrario. Se trata de un vuelo de la extinta aerolínea PAL que se dirige a Antofagasta. Según detalla la investigación, el controlador escucha la advertencia del piloto, pero no reacciona. El piloto de Sky recibe la alerta de Zuticas. Esta herramienta es obligatoria en Chile y funciona como un radar que avisa la presencia de otro avión. Busca algún intruso dentro de un radio determinado, dependiendo de la capacidad de los equipos, que pueden llegar hasta 300 kilómetros a la redonda. Las alarmas están encendidas. Sin recibir una advertencia por parte del controlador, el piloto se guía por el TICAS e inicia una maniobra evasiva. Gracias a la acción del piloto de Sky, los aviones se cruzan a 7,7 kilómetros de distancia. El informe concluye que su seguridad no estaba garantizada. Reacciona gracias al entrenamiento que ha tenido, ¿verdad? Y a la condicionalidad que se le genera con repetir los ejercicios una y otra vez en el simulador. El controlador se percata muy tarde del incidente. Un compañero le alerta de lo ocurrido. En la investigación, el controlador reconoce. Mi estado de ánimo no era el óptimo debido a un cansancio mental acumulado, ya que había solicitado al jefe de operaciones días de feriado legal, los cuales me fueron negados. Después del incidente, el controlador presentó una licencia médica. Con más de 15 años de experiencia evaluando a trabajadores aéreos, la psicóloga Carmen Serrano conoce muy bien la realidad de los controladores. Que la carga de trabajo es muy grande. Realmente, como dicen, es verdad. Es una de las profesiones más estresantes y más complicadas del mundo. La psicóloga nos asegura que es usual que estos profesionales sufran estrés. Es una fatiga que se va acumulando, acumulando, acumulando hasta ahí. Y que llega un momento en que tú, realmente tu cansancio físico y mental es tal que tú mismo. ¿Cómo será que tú mismo dices yo no puedo? Para el gremio, otro tema importante es la cantidad de horas de trabajo. Los controladores chilenos trabajan mucho más que varios de sus colegas en otros países. En lo que nosotros conocemos como Europa, alrededor de 36 horas semanales. En Estados Unidos, alrededor de 40 horas semanales. En Argentina, hoy día los controladores están trabajando alrededor de 34 horas semanales. En Chile, como nosotros somos empleados públicos, tenemos que trabajar 44 horas semanales. En este tema tampoco hay una norma, que sería muy bueno que hubiera, por lo menos a nivel internacional, que regular este tema. Que regular este tema científicamente y empíricamente, que dijera, mire, sabe, efectivamente un controlador no podría trabajar más de horas de trabajo y creo que sería tremendamente bueno. Si bien no existe una regla internacional, en Europa, cada controlador cumple turnos de 8 horas. En Chile, son de 12. Es cerca de la medianoche y un controlador con más de 4 años de experiencia llega a su turno. Su misión hoy es coordinar los vuelos que van y vienen de Perú. Uno de esos es el Land 540, que vuela de Santiago a Lima. El viaje lo realiza a 41.000 pies, un poco más de 12 kilómetros de altura. Minutos más tarde, el controlador chileno recibe el llamado de su colega peruana desde el Centro de Control Aéreo de Lima. Le transfiere el vuelo Land 643, que viaja desde la capital peruana hacia Santiago. Este vuelo también viaja a 41.000 pies de altura. Sin todavía percatarse, ahora el controlador chileno tiene dos vuelos viajando a la misma altura y en sentido contrario. Cerca de la medianoche, el Land 540, que va rumbo a Perú, se acerca a la frontera a un punto llamado IREN. El sector es conocido por tener problemas de comunicación. Está dentro del océano. Es un lugar que normalmente no hay comunicaciones. Las alternativas de comunicaciones terrestre-aire estaban bastante imposibles de realizar. Y durante años ese ha sido un punto de mucho conflicto. La controladora peruana llama nuevamente a Santiago. Una consulta. El Land 643 se lo di con 410, ¿no? Afinatido. Este es un momento clave. El controlador chileno le confirma la altura y aún no se da cuenta que ambas aeronaves viajan en ruta de colisión. Traffic. 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 La alerta del piloto le permite al controlador darse cuenta del peligro y envía una advertencia. Tenga precaución con tráfico a las 12 con nivel 410. Los problemas de comunicación tan comunes en la zona conocida como IREMI impiden que el piloto del Land 540 escuche la alerta del controlador. Traffic. Traffic. El sistema T-Cast del avión muestra el inminente riesgo y el piloto decide actuar sin la autorización del control. Traffic. 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 El piloto del Land 540 tuvo que cambiar drásticamente su curso para así evitar una colisión. Clear of conflict. La investigación determinó que ambos vuelos se cruzaron a 5,9 kilómetros de distancia, una maniobra para la que tuvieron cerca de un minuto. El documento deja constancia expresa que en el incidente existió riesgo de colisión. Yo lo interpretaría básicamente como un tecnicismo que lo tienen que establecer porque aquí tampoco se trata de bajarle el perfil a los eventos que eventualmente ocurran. Ahora, desde el punto de vista del riesgo, yo le diría que el riesgo fue mínimo. Pero desde el punto de vista de la vulneración de los procedimientos, sí es importante colocar cuáles son las consecuencias que se dieron o que eventualmente se podrían haber dado. Tras lo ocurrido, el controlador aéreo fue relegado de sus funciones. En su declaración final, señaló. En ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza y recordé el accidente sobre el lago Constanza y dudé en tomar una acción porque podría agravar la situación. El accidente del lago Constanza ocurrió en el 2002 en la frontera de Alemania con Suiza. Tal como en el caso chileno, dos aviones viajaban a la misma altura. Todo lo que pudo salir mal, resultó mal justo esa noche. La diferencia es que en el caso de Constanza, uno de los pilotos no tomó en cuenta las alertas de sus sistemáticas y siguió las instrucciones del controlador. Ambos aviones se estrellaron en el aire con un salto de 71 muertos. No existe ninguna duda que el piloto hoy día, en Chile por lo menos, yo diría a nivel mundial, lo que hay que creer, específicamente al TICA, independiente de la percepción o incluso la información de un controlador de tránsito aéreo, lo que es la obligación de obedecer al TICA. El caso de los dos aviones LAN cruzándose en pleno vuelo sobrepasó nuestra frontera y fue analizado por organismos internacionales de seguridad aérea. A nosotros nos sirvió en primer lugar para poder revisar los protocolos y procedimientos nuestros con la finalidad de colocar barreras adicionales a la información que los centros de control nos entregan y al mismo tiempo nos sentamos posteriormente con las autoridades para verificar que los procedimientos o protocolos o modificación de protocolos que ellos habían definido se implementaron en ambos países. El último accidente de un avión comercial en nuestro país ocurrió el 20 de febrero de 1991. La armada de Chile inició aquí en Puerto Williams. La reflotación del avión VAE 146 de Lan Chile. En pleno aterrizaje sobre la pista de Puerto Williams, el vuelo 1069 de Lan Chile no pudo frenar a tiempo y terminó sobre el canal del Vigil. Murieron 20 personas. Nosotros en Chile, más de 25 años, no tenemos ningún accidente de transporte público. Esto significa que las tasas de accidentes nuestras son mejores que los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, los países europeos y con cualquier estado del mundo que usted se nos quiera comparar. Si bien nuestros cielos son seguros, las dificultades presentadas por los controladores encienden una alerta que urge a resolver. Cuando uno ve crecer los aeropuertos, la inversión del privado, la inversión de aeronaves nuevas con las líneas aéreas, el flujo pasajero y de carga, uno mira el correlato con la votación de los controladores de el centro aéreo. Es bastante, digamos, por decirlo claramente, precario. El error humano existe. Nosotros, tal como cualquier persona, nos podemos equivocar. Tratamos de no hacerlo. Queremos entrenarnos debidamente para no realizar estos errores. La gestión de los controladores de tránsito aéreo podría ser mejor si hubieran más controladores. El único lugar que forma controladores aéreos es la Escuela Técnica Aeronáutica, dependiente de la DGAC. La carrera dura tres años y los requisitos son cuarto medio y PSU rendida. El trabajo está asegurado y al egresar el sueldo bordea el millón de pesos. Aún así, llenar las vacantes no es tarea fácil. ¿Cuánta gente salió como controlador aéreo el año pasado de la Escuela Técnica Aeronáutica? No tengo ni información. Nosotros también hemos entendido que no salió ninguno agresado. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se llenan los cupos si nadie agresa? No, si es que el tema de la Administración de Recursos Humanos no es un tema que se maneje año a año. La planificación es mucho más de largo plazo. Debido a que han habido más retiros a lo mejor de lo conveniente, o sea, de lo necesario, de repente se producen estos paches. Pero es un tema que vamos a nivelar de aquí a un par de años. Uno de los caminos que ha barajado la TGAC para sumar nuevos controladores es aumentar el número de cupos en su instituto. Nos cuentan que el año pasado pidieron dinero al Ministerio de Hacienda para formar 70 nuevos estudiantes, entre ellos, controladores aéreos. ¿Se lo dieron? No. ¿Se lo dieron el cupo? ¿Qué van a hacer en que eso? Se van adoptando otro tipo de medidas. Por ejemplo, si es necesario cerrar, disminuir. Las horas de servicio en algunos puertos tendrán que hacer, y cualquier otra medida, en la medida que la situación específica lo vaya aconsejando. Sepúlveda nos asegura que si no es posible cubrir el déficit de controladores, la TGAC evalúa la posibilidad de reducir los horarios de funcionamiento de los aeropuertos. Si nosotros no podemos incorporar, por razones que sean, porque no se nos autorizó aumentar la dotación, etc. Obviamente que la única posibilidad es disminuir los horarios de servicio. Porque obviamente lo que no va a permitir la agresión náutica es que se realicen operaciones de forma insegura.